Música Señores, estoy feliz, contenta, agradecida, haciendo el trabajo de mi vida. Me encanta lo que hago. Amo esto, como dice mi amiga Candy. Un saludo para ella. Y hoy me toca tener una conversación. Vamos a tener una dinámica. Lo vamos a disfrutar. A una de las mujeres más bellas, más inteligentes. Y que tiene un cuerpazo, a pesar de que nunca quiso hacer un calendario. De eso le vamos a preguntar. Miralba Ruiz aquí con nosotros, que se siente el aplauso. Colombia, mamá, tú estás lejos porque yo te mando un beso. La cuerpa, sí, tú sabes. Este formato no es el que más me gusta para las entrevistas. También está chulo. Ahorita me siento ahí. Lo feliz. Claro, es así, orgánico, libre. Un poco lejos, sí. Caramba, déjame pegarme un chismado, así. Todavía estoy en cámara. Qué bonito tenerte. Gracias. Bueno, te presenté este proyecto en los planos. Felicidades, es cierto. Lo hablamos, lo hablamos. Te felicito. Señores, Miralba, que muchos le decimos madrina, y que fue la madrina del 2001 de espacio en el que yo fui. Que a mí, cuando me den todos mis Oscar y mis premios, voy a decir, como es la gente, que estoy loca por decir eso. Gracias, Juan Ramón, como es día. Que no se te olvide. Que no lo dejes. Porque, verdad, fue fundamental conectar. Y ahí conocí yo a Miralba, que nos trató muy bien, que fue nuestra madrina de viaje al 2001. Tienes esa, y vamos a hablar así de atrás para adelante y de adelante para atrás, de ser madrina de mucha gente, porque muchos pasamos por tu mano en espacio. Ahí estaba Franklin Rodríguez. Saludo para él. El libro Encarnación, Marcelo Estinal, de los amigos cercanos. Pero luego, en otro viaje, tú también fuiste acompañante de algunos otros que hayan sido ya figuras y talentos. Claro, en su momento también nos acompañó, empezando en los medios, Ibel Caulerio. Una chica que trabajó con Hochi, que le decían la Melisa. También estuvo con nosotros Carlos de la Mota. También nos acompañó en espacio al principio. El primero fue en el 99, Georgina Duluc. Y muchos, muchísimos talentos que salieron. O sea, ya en el 99 tú estabas ahí cuando Georgina fue parte. Yo entré en el 98 e inmediatamente, Espacio fue uno de los proyectos que me entregaron. Espacio no se había hecho hasta ese momento, pero ya Gómez Díaz tenía la invitación de Televisa. Y de hecho Gómez Díaz me dice, mira, está esto. Encárgate tú de buscar a la gente, a la universidad. Y el primer año, el primer año, yo di viaje y pata a universidades de La Vega, de Mao, de Santiago, porque como no se conocía, me tocó ir a muchísimas universidades a presentar el proyecto para que las universidades se animaran a mandarnos gente y evaluar. Y después matábamos por ahí. Y después era una locura, o sea, inmediatamente el canal luego abrió y anunció que la convocatoria era abierta, que se iba a hacer, que tú llevabas tu currículum, tus cosas. Y no era una locura, nosotros íbamos a Santiago, al hotel, no me acuerdo, a lo delpa. Y aquí en Telemicro, en la independencia, y aquello era una locura. Miles y miles de currículum. Bueno, que yo tenía calificación de honor y usé mi tráfico de influencia, ¿verdad? Pero déjame decirte que a Gómez Díaz no le gustaba mucho ese tema del tráfico de influencia. Él recibía muchísima presión para eso, pero Gómez Díaz era como, dicen, que era como Balaguer, que tenía dos firmas. Sí, porque había muchos currículum que la gente decía, pero él lo firmó y no me llamaron, eso porque Miralba no quería que yo fuera. No, mi amor. Eran dos firmas. Es que yo sabía cuál era la que sí. La que sí. Señores, válida la presión para los que están dolidos, nunca fue Miralba. El hombre político al fin tenía dos firmas. Y a él no le gustaba mucho eso de las recomendaciones, porque él decía, esos son los que peor se portan después. Sí, no, él quiso personalmente que yo vaya y le doy todo el agradecimiento. Y bueno, finalmente nos graduamos también con honor, que era parte de los requisitos que pedía la empresa, estudiantes de alta calificación, meritoria, o sea que yo cumplía con las condiciones. Pero bueno, gracias también a mi hermano Dani por ese empujoncito, a Invia, a toda la familia. Te decía lo de madrina para empezar con eso, porque una de las figuras, bueno, el rey de YouTube de República Dominicana, que es Santiago Matías Alofo, que te dice madrina, de la gente que le hace el saludo y te respeta. Hay mucho cariño. ¿Por qué? Hay mucho cariño, hay mucho respeto entre Santiago y yo. Nos conocemos hace muchos años. Yo conocí a Santiago cuando él era promotor del grupo El Batallón y visitaron por primera vez un espacio de televisión que yo tenía, que se llamaba Muy Personal. En ese momento, cuando él llega al camerino de Teleantillas, él me dice, usted es la primera blanca que nos invita a un espacio de televisión. Siempre nos cierran las puertas. Y a mí me llamó tanto la atención, porque yo decía, pero el grupo está bien, se oye bien. Yo incluso la canción que tenían pegada en ese momento era buena, pero me llamó mucho la atención. Quedamos en contacto el uno con el otro, porque en esa conversación me di cuenta que Santiago era muy hábil, era muy, una gente con mucha pila, con mucho deseo de chapalante, de hacer las cosas. Y ya luego me enteré que él tenía una página muy famosa. Que era alofoque.net. Sí, sí, sí. Exactamente. Creo que era él. Porque hubo como varias versiones. Pero tenía la página más dura de música urbana de este país. Y recuerdo que en una ocasión también ya estableciendo contacto, establecido ya el contacto. Yo le dije, pero esa página tuya tiene un tráfico impresionante. Vámonos para las agencias a vender esa página, muchachos, porque tú hagas dinero con esa página. Y me dijo, ¿a qué? Porque tú eres una mujer de agencia. Mira, Alba es de la mujer que más contratan. Yo voy a donde tenga que buscar. O sea, yo voy a donde la agencia, yo voy a donde el cliente, yo no tengo problema. En este país es así. Si tú quieres que un proyecto tenga colocación, tienes que tocar todas las puertas. Pero valga el paréntesis de que en las agencias no apoyan a todo el mundo. Depende el criterio de la producción, de la figura, de un tema de target ABC y muchas cosas científicas que Santiago Matías no estaba en eso. Entonces, él te dijo que no. No, me dijo que no le interesaba porque me dio, mire, ahí en las agencias, él me dice, mire, pero de cariño, o sea, porque tampoco que yo tengo edad para hacer su mamá. Valga la aclaración. Claro. Entonces, él me dice, mire, madrina, yo no quiero ir para allá porque esa gente coloca al que le da la gana y paga cuando ellos quieren. Y yo me dije, pero ¿y cómo es el negocio? Entonces, ¿de qué es que tú vives? Y me dice, yo la voy a invitar un día a mi casa y se lo voy a explicar. Fui a su casa y recuerdo... ¿Y dónde vivía en ese tiempo? Él vivía en ese momento. Se acababa de mudar detrás de Yumbo de la Luperón, esa zona, no recuerdo cómo se llama, Las Praderas, ¿será? No me acuerdo, pero por ahí, detrás de Yumbo de la Luperón. Yo llegué, recuerdo que ahí conocí al Mariachi Buda, también estaba en su casa, y llegué y había en la sala tres, cuatro personas trabajando con cuatro computadoras. Era gente que ya trabajaba contenido para su canal de YouTube, o sea, ya él estaba en YouTube. Lo que pasa es que para mí, como que la página era una... Era eso, solamente una página. Yo no entendía mucho. Es correcto, yo no entendía muy bien el asunto. Él me lleva al cuarto de servicio del apartamento y me dice, mire, aquí estamos armando un estudio de grabación. Estaba preparado como un estudio de grabación, el cuarto de servicio. Y le dije, ¿para qué tú haces eso? Y me dice, mire, porque los chamaquitos de los barrios me mandan la cosa, entonces si yo veo que algo está bueno, yo subo un chin a la página y si tiene acogida, yo lo traigo a mi casa, lo grabo más o menos bien y tiramos el disco. Si el disco se pega, en ese momento, no sé si sigue haciendo así, él era socio de Bombón, que estaba en Europa, entonces él me decía, si el chamaquito se pega, yo lo grabo aquí, lo tiro en la página, vemos la reacción de la gente y le armamos la gira para Bombón. Cuando nos vayamos de gira con Bombón para Europa, ¿quién usted cree que va a salir a grabar todo lo que pasa en esa gira? Yo, este que está aquí, para contenido de la página. Y ahí yo me di cuenta. Pero además un por ciento del negocio como promotor. Ahí yo dije, pero este tipo está fuera de liga. O sea, la visión que él tiene, de lo que es generar contenido, tirarlo, ponerlo, buscarlo, reciclarlo, generar, era grandiosa. Y yo le dije, wow, pero la verdad. Y en ese momento, él me dijo, venga, que le voy a explicar a YouTube. Y me enseñó incluso las métricas. Y lo que él monetizaba en ese momento, entonces estoy hablando, qué sé yo, ocho, nueve años aproximadamente. Estamos hablando como del 2000... Sí, o sea, hace ya... ¿200 qué? Ay, no me acuerdo, 2011, 2011 por ahí. 2015 pudiera ser, 2015. Y ya en ese momento, la cantidad que yo vi, me quedé con la boca abierta. ¿Estuvo hasta qué año? Hasta el 2011, 2012 aproximadamente. Entonces fue para ese tiempo, ¿no? No, después, un poco después. Ay, que tú después fue que fuiste a la casa. Exactamente, fue después. Pero ustedes se conocieron como en el 2011, por ahí. Exactamente. Y luego fueron como en el 2015 a ese apartamento. Yo fui a su casa, en la pradera, exactamente. Creo que se llama así esa zona. Y ahí él me enseñó y me explicó cómo funcionaba su negocio. O sea, que no tenía que buscar agencias porque monetizaba productos, hacían negocios con los cantantes. Correcto, así mismo. Entonces, a partir de ahí, hay una relación de respeto, de colaboración. Mucho cariño, claro. Y cuando tú has visto el boom, en que él se ha convertido, ¿qué te pareció desde ir a su casa, que en el cuarto de servicio... Él tenía un estudio de grabación, sí. Pero es su visión. ¿Cómo tú ves ahora el proyecto de Alofoque como una estructura mediática? De hecho, algunos lo han comparado, yo no sé si es el mismo, con el Gómez Díaz de este tiempo. Yo pienso que se parecen mucho. ¿Se parecen? Sí, yo se lo he dicho a él. Se lo dije a él en un momento, hace ya un tiempo también. Le dije, tú te pareces mucho a Gómez Díaz. ¿En qué se parecen? Se parecen en que los dos les gusta romper paradigmas, son disruptivos en los medios de comunicación, las cosas se las hacen de una forma muy diferente, y tienen un... Les gusta chocar a la sociedad. Les gusta hacer cosas que llamen la atención y la gente diga, ¿pero qué es eso? Pero lo ven. ¿Trastornadores? Sí, son... Yo diría que disruptivos, es la palabra que me gusta utilizar, porque, por ejemplo, tenemos que recordar que Gómez Díaz llevó una camada de humor a la República Dominicana, que en su momento era considerada los muchachos de barrio, lo que sé yo qué, o sea, como que eran muy... Síguelo bien, que empiezan con C.H. Los chopos, una palabra que no me gusta, o sea, para mí esa palabra es muy fea, sobre todo quien la dice, no quien la recibe, quien la dice para mí, o sea, no, 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 porque es tan denigrante, tan denigrante, y poniendo al otro una superioridad que yo no creo que exista. Ellos son los que se ven chopos, por lo que lo dicen. Gracias. Entonces, Gómez Díaz abrió las puertas de los medios de comunicación a una clase social que la gente no concebía, que pudiera tener talento, que pudiera tener vigencia, era muy, muy criticado. De hecho, cuando yo llegué ahí, mucha gente me decía, tú no vas a durar mucho tiempo, y yo decía, pero ¿por qué no? Y todo lo contrario, o sea, yo duré en Telemicro ocho años, y sigo considerando Telemicro mi escuela, el lugar donde más aprendí de televisión en mi vida, y donde dejé una familia de gente que quiero, que adoro, grandiosa, que es verdad, que viene de muchos barrios, de muchos pueblos, igual que yo, porque en este país no hay realeza, yo no sé por qué la gente como que... Aunque tú eres de la Vega Real, ¿eh? De la Vega Real, así se llama la Vega, pero concepción de la Vega Real. Mira, en este país no hay realeza. Después de haber hablado, hablando de realeza y de reyes, del rey de YouTube, hablamos del rey de la televisión popular. Exacto. Del humor, de las noticias, y luego el tripletazo de película, y hablemos de cómo te conoces con Gómez Díaz, cómo tú llegas a Telemicro, ya sabemos cómo te conociste con Alofoque, que él sabe, a pesar de que me ha tirado mis ramplimazos, que nosotros aquí... A todo el mundo. Y nosotros valoramos el esfuerzo sincero que él ha hecho, aunque discrepamos de su estilo de contenido, pero lo respetamos. pero cuando él quiera también tirar, de aquí se les devuelve, como ya lo hicimos. Pero volviendo a mirarlo, ¿cómo conoces a Gómez Díaz? Mira, yo conozco al señor Gómez porque me llaman para ir a un casting que había en Telemicro cuando en ese momento estaba en la avenida San Martín. Ese casting era porque la presentadora de la opción de las 12, que se llamaba Tered Hotel, se iba fuera del país, creo que a vivir a Puerto Rico, no recuerdo, y estaban buscando la conductora para ese programa. Yo vine de La Vega al casting con tan mala suerte que cuando yo llegué ya el casting se había acabado. Era de La Vega, imagínate. Yo no sé qué fue lo que pasó, si fue que me confundí con la hora, yo no sé qué fue lo que pasó. Entonces, pero yo no lo sabía y yo estaba sentada en un pasillo, entonces me dijeron como que bueno, el casting es, bueno, vamos a ver, te decimos ahora, quédate ahí, que un pasillito porque era un chiquito. Señor, ustedes no se imaginan que ese chiquito. ¿Va el chiquito? Pero por favor, pero esto es una mansión para lo que era telemicro en la, cuando era, todavía se llamaba, ni siquiera se llamaba telemicro, se llamaba La Opción, así era que se llamaba. No, Circuito Independencia, Canal 6, fue cuando se mudaron, o sea, ahí se llamaban, era Canal 6. Sí, La Opción, Canal 6, La Opción, o sea, no, no, y yo recuerdo, ¿Queraban Tom y Jerry? Tú ves, yo no lo llegué a ver, pero yo sé que había unos muñequitos editados muy fuertes, el cariño por el maestro Pedro, para el maestro Manny, para el maestro Bismarck, todos esos terribles que estaban en esa época, pero que hicieron una televisión muy diferente. Entonces, en ese pasillito te vieron. Yo estaba en ese pasillo, y Gómez Díaz pasó, y me saludó, y me dijo, saludo, que si ok, yo le dije saludo, yo no sabía quién era él, o sea, yo le dije saludo, o no sé qué, y entonces, él me preguntó, ¿usted está esperando a quién? Yo le dije, no, yo vine para un casting, y él me dijo, pero ese casting pasó, y yo le dije, yo estoy aquí esperando, porque creo que fui del ponzo, que me dijo, vamos a ver lo que hacemos, espérate. entonces, el señor Gómez me dice, no, pero ven, pasa, siéntate ahí, déjame llamarlo muchacho, entonces, su asistente me dice en ese momento, él te va a dar cinco minutos para conversar contigo, y yo le dije, ok, está bien, entonces cuando yo entré, recuerdo que lo primero que me preguntó fue, ¿dónde tú eres? Yo le dije, yo soy de La Vega, y él me dijo, ah, pero si tú eres de La Vega, tú debes saber quién es Juana Saltitopa, y yo le dije, pero claro que es Juana Saltitopa, entonces empezamos a hablar de Juana Saltitopa, después hablamos de temas sociales, después hablamos de temas económicos, después hablamos de temas políticos, y él me dijo, pero yo quiero que tú te quedes aquí, yo quiero que tú te quedes aquí, vamos a ver qué hacemos, y llamó a Francisco Maldonado, y le dijo, Maldonado, pero hay una novela que va a salir ahora a las tres de la tarde, ponla ella a presentar la novela, y ahí tú le haces la prueba, oye, en vivo la prueba. Sin miedo al éxito y sin nada que perder. Yo no tenía conciencia, ni de lo que yo estaba haciendo, ni de dónde yo estaba. No, yo te digo que él no le tenía miedo al éxito, o sea, él era que no le tenía miedo. Oye, eso, o sea, yo no entendía, yo no, Colombia, yo no dimensionaba lo que estaba pasando. Pero mira, Albert no tenía nada que perder, él empataba o ganaba, y tú también. Entonces, Maldonado me lleva a la tercera planta, donde estaban las emisoras, me entregó unos brochures de Televisa, para donde estaba la sinopsis, toda la novela, me dijo, apréndete eso, que en 10 minutos vamos al aire, tú la vas a introducir la novela. Y en 10 minutos yo me puse frente a la cámara, y al aire yo introduje la novela. ¿Y qué experiencia tú tenías? Prácticamente nada. O sea, ¿tú se habías estudiado locución o algo? No, yo sí venía de estudiar, o sea, yo me había graduado de la UNFU, en análisis y diseño de sistemas, y estaba terminando administración de empresas, en UCATES y de la Vega. Pero de comunicación nada. no, 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 entonces. ¿Y por qué viniste? ¿Por qué siendo de sistemas, de administración, y qué valioso es poder tener comunicadores, que venimos de otra profesión, que eso también nos da esa profundidad, ese bagaje, que bueno que hay gente que estudia periodismo per se, pero es cuando, cuando tú vienes con, viene más rica, viene también con otra. No está de más pasar por una universidad, nunca, la profundidad que te da, el conocimiento de una universidad, la formación, eso no, no, no se reemplaza con nada. Entonces, ¿qué tú querías de la comunicación, y de un casting en telemicro, con dos carreras? Mira, realmente, mi actitud fue, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa, si me gusta, bien, y si no me gusta, vuelvo por la Vega, y no pasa nada. ¿Ya tú habías participado en el concurso de belleza? Sí, sí, yo había participado en mi República Dominicana. Entonces, ahí conectamos, historias parecidas a las de Miralba y yo, ¿tú estudiaste ingeniería o licenciatura en sistemas? Yo me hice analista en sistemas, porque en la UFU de la Vega, la ingeniería nunca llegó, y yo me quedé como a 11 materias de poder terminar, pero nunca llegó la ingeniería. Pero va por ahí, por el camino mío, y participa en mi República, y esto conecta con un deseo que ninguna de las dos queríamos reconocer, que era el artitaje. O sea, estábamos estudiando mucho, pero queríamos estar en los medios. si tú supieras que en mi caso, a mí no me pasó nunca por la cabeza. ¿La televisión? No, es que en mi familia nadie hace esto. Pero, ¿por qué viene el casting? ¿Fue en mi República te conectó con eso? En mi República, sí, en mi República me conectó con eso, pero es que yo no lo veía como una cosa de la que yo iba a vivir. Para mí era una experiencia de transición, para cualquier otra cosa que yo fuera a hacer en mi vida. Y tú estabas en los 20. Sí, yo tenía 22, 23 años. Y después que tú te viste presentando, era un canal pequeño, por eso yo quería establecer el tema del espacio. Muy pequeño. Porque lo chulo es que en los lugares pequeños, o que tienen una sola entrada, si tú te quedas trapueta, como dicen en San Juan, tú vas a ver dueño. Eso es verdad. Es verdad. Es por eso quise que la gente grafique, que era muy pequeño el canal 6. Muy pequeño. O sea, que lógico que te tropezar es como yo, que todo el mundo me vea. Pero así mismo, en un pasillo. O sea, imagínate ese pasillo, que tú vengas entrando, y tú ves una gente que tú no conoces, y tú preguntas, ¿y usted quién es? ¿Qué usted hace aquí? ¿A quién usted busca? Y así fue que yo lo conocí. ¿cómo te cambió? Tú dijiste, yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. No, no. ¿Y qué pasa después de ahí? Yo no sabía que ese canal era tan grande en audiencia. Porque yo en ese momento estaba inmersa en el tema de la universidad, y yo veía muy poca televisión. O sea, yo estaba prácticamente, o sea, yo trabajaba con mi mamá, en un negocio que mi mamá tenía en La Vega, y estaba en la universidad. Yo veía poquísima televisión. De hecho, él mismo me pregunta, ¿tú conoces, tal emisora, tú conoces, ¿qué es tu hábito de telemicro? O sea, del canal. Y yo le decía, yo se lo dije, yo le dije, la verdad, yo no veo mucha televisión. ¿Cómo te enteraste del casting? El casting me llegó por una amiga, por una amiga mía que era productora, de Santiago, ¿sí? Yulisa Rumaldo se llama. Entonces, ¿qué pasó ahí contigo? No. ¿Era muy grande la audiencia y te reportaron? ¿Te dijeron? Pero por supuesto, muchísima gente. Entonces, me hicieron la oferta para venir a hacer la opción de las 12. Pero en ese momento, o sea, yo no sabía ni cuándo era que había que entrar. Yo vine, óyeme, yo vine al casting a ver lo que pasaba. Pero yo no vine con una gran expectativa de nadie. Cuando a mí me dicen, es que tú tienes que venir dentro de una semana. Y mudarte aquí. Yo dije, no, imposible, mi universidad yo no la voy a dejar. Yo estoy en medio de un semestre que yo tengo que terminar y no vine. Entonces, me dijeron, no vamos a quedar con tus datos porque hay un proyecto. Como tú vives en La Vega, porque yo dije que yo vivo en La Vega, ¿cómo yo voy a venir? Y que así mi universidad la solté todo. Entonces, me dijeron, hay un proyecto que se va a hacer los fines de semana, que se va a llamar Atrapado. Entonces, para ese proyecto te vamos a contemplar. Y yo dije que sí, que no tenía ningún problema, que entonces cuando Atrapado empezara, yo venía, y venía así los fines de semana, hacía el programa y volvía a La Vega a terminar mi universidad. Cuando se termina mi semestre, vuelvo a recibir una llamada del canal y me dicen, hay un espacio, ya había entrado la persona que iba para la opción de las 12, creo que era Vitalia Abreu, que había un espacio entonces disponible en un programa que se llamaba Quédate Ahí, junto a Miguel Ortega. Que Quédate Ahí Atrapado no es lo mismo. No. Era uno el fin de semana, Quédate Era Diario. Era Diario de Noche. Era Diario de Noche, de humor bastante picante. Sí. O sea, que lo de, ¿cómo se llama? Que tenían, lo del picante que era, el reperpero no era de ahora, eso ya tenía sus antecedentes. Claro, exactamente. El reperpero es la versión de ahora, de lo que era Quédate Ahí. De hecho, yo no sé si mucha gente lo recordará, pero eso, diálogo entre el cabo azulado y... Y Berenice. Pues yo tengo comedia de eso. Ingrid, era Ingrid. Exacto. Y ella, y ella, tú sabes, con una, con una Berenice, que la adoro. Claro, tan talentosa, Déjame decirte que yo usé el, el corsé de Ingrid, para, cuando me puse estudiar modelaje en Barbizon, había que ir vestida de cabaret, del Molin Rouge o algo así, y yo le dije a Berenice, préstame eso, eso fue tu sábado. Sí, así mismo, así mismo, entonces me ofrecen venir a Quédate Ahí, y ahí ya vine, porque ya me pude organizar mejor, entonces me dijeron, tienes que foguearte, no puedes, o sea, tiene que venir. Diario, y ya. ¿Cómo era Miralba, esta mujer que hoy día es una de las gente que domina la agenda de Twitter, en opinión política, en República Dominicana, maestra de ceremonia por excelencia, toda fina como ustedes la ven, le dijo a los foques que la primera blanca que le daba la oportunidad, entonces estás en un programa como Quédate Ahí, ¿cómo era? ¿Cómo marchaba eso? No, lo que pasa es que, mira, yo creo que los que vivimos, nacimos y crecimos, en un pueblo, tenemos una, un rango de acción tan diverso, ¿por qué que en los pueblos las clases sociales no son tan marcadas? O sea, en los pueblos, tú eres amigo de todo el mundo, además, mi familia no es una familia rica de La Vega, mi familia es una familia de gente muy trabajadora, yo creo que la fortuna más grande que yo he tenido en mi vida no es dinero, o sea, es ser hija de una profesora, que fue muy estricta, es muy estricta, está viva, gracias a Dios mis padres, en el tema educación, formación, preparación, dicción, o sea, mi mamá, con eso era estricta, y mi papá, que trabajaba, o sea, de sol a sol, para que sus hijos tuvieran lo que necesitaban, pero yo no estudié en los mejores colegios de La Vega. Entonces, tu papá, hablando de eso, se puso un amigo tuyo cuando entraste en la televisión, es por el, pero también tenía que ver con el tipo de televisión en la que entraste, ¿cómo fue eso? No, el medio en general, para él, yo recuerdo, y esta anécdota la he hecho siempre, yo siempre fui muy respetuosa, pero yo no me quedaba callada, recuerdo que mi papá, cuando yo le dije que venía para la capital, me dijo, yo no quiero que una hija mía trabaje en los medios de comunicación, o sea, yo no quiero, ¿pero por qué? ¿Cuál era la hija mía? Me dijo que, que en la televisión, la mayoría de las mujeres, eran prostitutas, y mi respuesta fue, bueno, tú sabrás lo que tú criaste, si eso fue lo que tú criaste, eso tú vas a esperar que pase, pero como si tú no criaste eso, tú no deberías tener ningún problema, entonces, pero de todas maneras, él no estaba muy conforme con esa decisión, y estuvo varios meses, sin hablarme. Enemiguito. Sí. Mira, Alba, ¿cuál era el cimiento, y ahora una mirada de unos años después, que tú crees que él tenía para pensar, porque ahora se habla de las mujeres de ahora, que usan la vitrina, las mujeres de las redes, ¿por qué él decía eso en ese tiempo? Es que yo creo que... ¿Por qué hay ese estigma de que las mujeres de los medios... Es que yo creo que lo que oí, mira, a mí a veces me da la sensación de vivir como en un perpetuo déjà vu, porque uno oye a la gente que se escandaliza por cosas, y es verdad, hay cosas por las que tenemos que escandalizar, pero es que hay... Es que está casi todo hecho y dicho. O sea, no es ahora que se está hablando de que las mujeres de los medios son esto, son aquello. No, 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 eso es eso. Bueno, de hecho, cuando yo inicié mi carrera, recién iniciaba también el movimiento de todas las megadivas, pero de esas mujeres se habló tanto y tanto y tanto también en su momento. Y no te incluyeron entre... No me llegaron a incluir porque yo me mantuve como... Lo que pasa es que Telemicro también funcionaba como una isla. Telemicro era un canal muy aislado de todos los demás canales. Entonces, como yo estaba ahí y esas cosas pasaban en los demás canales, estaban esas figuras en los demás canales, como que a mí nunca me tocó mucho eso. Tú sabes que ahora que tú dices que Telemicro funcionaba como una isla... Sí. Había que pedir permiso para ir a entrevistas. O sea, tú no podías ir a una entrevista y ya, tú tenías que decirlo, voy para tal... Me llamaron de tal sitio para una entrevista. Eso hay que aprobarlo. Hay cosas de las chicas Telemicro, especialmente cuando hablamos de las extremas, que Sandra Berrocal fue víctima al extremo de eso, una brutalidad, por ejemplo. Nunca se te vinculó como que amante del jefe. O sea, en ese tiempo ser favorita, ir despacio, tener una posición gerencial, no fuiste afectada por eso, que siempre las mujeres que descoyamos, y yo lo decía a un boche diplomático que le di a Jochi Santos, que lo amo, cuando me cuestionaba sobre lo de Antoni Santos, yo le decía, si una mujer llega en política, en comunicación, en cualquier aspecto de la vida, a una posición gerencial, es porque se lo está dando al jefe. Sí. Si es un hombre, es porque el tipo es duro. Sí. ¿Cómo viviste tú esa parte? Porque fuiste talento y fuiste ejecutiva. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, es así, lamentablemente, la sociedad todavía entiende que las capacidades de las mujeres están siempre adheridas a temas sexuales, lo cual no es cierto, quizás hay muchas que sí lo hacen, pero yo creo que las que tenemos la convicción, de el valor profesional y humano que tenemos. ¿Y la capacidad? No recurrimos a eso. Y de hecho, yo siempre pensé, si yo tengo que lograr algo en mi vida porque me tenga que acostar con alguien, no va a suceder. Porque yo prefiero, esto es como cuando tuve un examen con un chivo, tú sabes lo que tú sabes. Es honesto. Independientemente de que con el chivo tú saques 90, tú sabes que esa nota no es tuya. Entonces, tú prefieres tu 70 tuyo, que tú te lo ganaste, y no un 90, que tú sabes que no te corresponde, porque tu capacidad no es para un 90. Personalmente, laboralmente es así. Personalmente, ¿sufriste ese...? Hubo una etapa en la que sí, en la que sí, o sea, había gente que decía, no, pero es que esa es la dueña de Telemicro, esa es lo que le da la gana en Telemicro, lo que pasa es que tal vez esas personas que lo decían, no se daban cuenta de la carga de trabajo que a mí me llegaba. Y yo nunca decía que no. Nunca decía que no. Pero además, especialmente Gómez Díaz se coge con la gente, o sea, cuando él se coge, es fulano que va a hacer todo, es fulano que va a hacer todo. Claro. Y verdad, y lo nombre, y le da puerto, y fulano que va a venir. O sea, es parte del liderazgo de él. Y si ese fulano responde a lo que él quiere y necesita, en ese momento, eso es exponencial. Que también lo ha hecho con figuras masculinas. Claro. Y nadie entonces... Eso es lo que me da cuerda. No, no es cuestión. O sea, cuando hay un hombre, una figura masculina, lo que pasa es que también es muy fácil Colombia. En telemicro era fácil, porque tú podías decir lo que tú quisieras de mí. Pero nunca se encontró en telemicro ni una orden de compra a favor mío, ni un pasaje a favor mío, ni un ticket de gasolina a favor mío. O sea, ¿cuál era la razón de tener tanto trabajo, tanta responsabilidad encima, si no había ninguna vinculación económica extra a mi sueldo? O sea, no había... O sea, tú lo podías decir, pero cuando tú iba y le preguntaba a administración, a contabilidad, o a cualquier departamento, ¿qué hay aquí que haya beneficiado a Miralba? No existía. Entonces, se cayó, eso se cayó rápido. Pero sí reconozco que fueron épocas... Propuestas indecentes en general en tu tiempo de inicio en el medio, por ser una muchacha joven, venido de un pueblo. Porque además de todo, señores, Miralba es la cuerpa en persona. Ella no quiso hacer calendario, que vamos a hablar de eso, pero una reina de belleza con un cuerpazo. Gracias. Y sabemos bien que los hombres, en general, no solo a las mujeres de medios de comunicación, se lanzan. ¿Hubo propuestas indecentes? Mira, yo no recibí, básicamente, o sea, yo no pasé por situaciones incómodas. Sí, recuerdo que recibí la oferta para hacer el calendario. Dije que no, que no me interesaba. ¿Por qué? Miralba, en ese tiempo de las megadivas había que tener un calendario. Todo el que estaba en algo tenía un calendario. Lo que pasa es que yo sentía que en la etapa de mi carrera, en donde yo estaba, desviar la atención solamente hacia mi físico, a mí no me iba a convenir, porque de lo que yo más orgullosa he estado siempre, es de mi cerebro. Entonces, yo sabía que si yo ponía el foco en otro sitio, la gente no se iba a dar cuenta de mi capacidad, iba a costar mucho trabajo después de hacer ese switch. De hecho, si te fijas, yo lo hice al revés. O sea, después que ya yo tenía un tiempo en televisión, y estaba establecida, y yo había hecho ya muchas cosas, y producido muchos programas, entonces en mi Instagram tú me veías en bikini. O sea, ni siquiera en tus cosas personales tú no subías foto en ropa interior. en mi Instagram, sí. Pero fue deliberado, que tú nunca quisiste exhibirte. No, en ese momento no. En ese momento no. Tampoco había muchas redes en ese tiempo. No, en ese tiempo no, pero fue deliberado. Nunca quise que el foco fuera, que la atención fuera a mi físico. ¿Para qué? Yo puedo, pero no quiero. Una especie de, tengo con qué, pero no voy a frontear. No es estratégico. Y natural. No es estratégico, porque yo quería hacer una carrera larga. Pero no te hacía falta, Miralba, porque tú entraste por la puerta grande, entraste en proyectos pegados, con posiciones gerenciales. ¿Quién no quería ser la coordinadora de esos espacios a México? Yo conozco amigas ricas mías que morían por ir a México, que no tenían ni nada, ni mucho menos que ver con nada, pero querían ir a... Eso como que se puso de moda en un momento. sí, o sea, lo aspiracional. Era como un evento social. Lo aspiracional. Exacto. Un evento social. Era como un evento social. Y ahí habían hijas de políticos, hijas de gente, directores de agencias, hijos de políticos. Ahí había de todo, créeme. Y de artistas y todo. ¿Qué cosa? De todo. Como ya podía ser vicepresidente y ganaban ese tiempo. se lo ofrecieron. Se lo ofrecieron. Se lo llegaron a ofrecer. ¿Con qué partido? Con el Partido Reformista. Yo misma llegué a decirle, no comete ese error, no lo haga, porque entre el señor Gómez y yo se dio una amistad muy bonita. El señor Gómez era conmigo por lo menos, muy protector. O sea, me cuidaba mucho. De hecho, en alguna ocasión llegó a ir alguien, algunas personalidades al canal le decían, esa muchacha que tú tienes aquí. Y él mismo le decía, ni apunten para allá. Y después me llamaba y me decía, mira, aquí andaba fulano, ese es un tigre, eso no sirve, enfócate en lo tuyo, mucho cuidado. Y tú no te imaginas lo que yo le agradezco a Gómez Díaz, la manera en la que me trato. ¿Por qué tú crees que se dio esa conexión contigo? Yo pienso que como los dos somos del Cibao, él tiene todavía una conexión muy fuerte con sus orígenes en Puñal, que es un campo de la zona. Yo también tengo una conexión muy fuerte con los campos del Cibao, Payacane, la Guaranita, que es donde mi familia. Y a veces coincidíamos en expresiones, en costumbres y cosas de esa zona que como que yo siento que para los dos era valioso. Y también, yo creo que es justo también decir que cada vez que él depositaba su confianza en mí, yo no lo defraudaba. ¿Cómo él tomó cuando decidiste irte y cómo te vas? ¿Por qué te fuiste? No lo tomó muy bien. No lo tomó muy bien. A él no le gusta que se le vaya a la gente, ¿no? No, no, no. Y a mí tampoco. A nadie le gusta que se le vaya a la gente. No, mi salida a mí me tomó más de un año convencerme de que ya eso era lo que yo tenía que hacer. Y se dio porque yo sentí que en un momento determinado yo ya tenía un techo ahí adentro. ¿98 o 2008 por ahí más o menos? Eso fue 2000 2005 o 2006. Exacto. Sí, 2006. Entonces yo entendía como que ya yo había hecho todo lo que yo iba a hacer ahí adentro y ya no tenía ningún sitio más para donde crecer. ¿Qué es todo eso? Antes de salirnos de Telemicro ¿qué hiciste? Además de quédate ahí que ahí fue que nos quedamos coordinando los espacios. Yo también llevaba digamos como que una parte de las relaciones de Telemicro y con Univisión perdón con Televisa me tocaba ir a Univisión y a Televisa a grabar todas las promociones y a grabar todas las entrevistas para cuando las novelas entraban y salían. Pero tú eras la envidia de todo el mundo. Pero déjame decirte. Pero ni quien esté en Colorvisión tenía eso. Tú tenías relaciones con la gente de México que uno creció viendo a la gente y al final decían Televisa presenta Televisa. Sí, 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 sí. Qué envidia. Sí. Me tocaba también muchas veces ayudar en el tema técnico cuando llegaron todos esos transmisores y todos esos equipos. Me tocó traducir muchos manuales muchas cosas. Porque tú eres me iba también con los equipos de prensa a cada punto donde se ponía un repetidor a comprobar, a corroborar por varios días en esa zona si realmente la cobertura era como se decía. todo eso también. Una especie de auditora. Visual, porque eso se grababa y salía al aire. Tú tenías un sueldo como administrativa o gerencial y un sueldo como talento o eso era un paquete. Era un paquete. Meta a mano ahí. Sí. Igualito que aquí. Así mismo. Meta a mano ahí. Así mismo. Así mismo. Entonces, bueno, toda esa parte ya de lo que es ser gestor y formador del nacimiento de un proyecto. Ese es un precio que uno paga cuando está desde los cimientos de estos proyectos que se hacen y haciéndose. O sea, que no es que tú tenías un presupuesto y arrancaste sino que fuiste construyendo. Y a nivel de programas traducías también eventos, ¿verdad? Sí, sí. Me tocó traducir. Recuerdo que en esa ocasión él me llama a su oficina y me dice, mira, acabo de firmar un acuerdo para traer el Miss Universo, el Miss USA y el Miss Team USA que era un paquete. Eran los tres concursos. Tú no pidas comprar uno, eran los tres. Y yo, ay, pero qué bueno, así mismo, la parrilla se va a poner mejor, vamos a tener más cosas de fuera. Y me dice, sí, sí, sí. Tú eres la que lo va a traducir. Y yo me quedé frisada en esa silla. Y le dije, ¿cómo va a ser, señor Gómez? Me dijo, pero claro, tú hablas inglés. Yo le dije, no, no, pero yo nunca en mi vida he hecho una traducción, una cosa usted sabe inglés y otra cosa una traducción simultánea. Y él con toda su tranquilidad me dijo, bueno, pues yo no sé lo que tú vas a hacer, pues yo compré eso, firme eso pensando en ti, eres tú que lo vas a hacer, así que ve a ver, cómo tú vas a resolver. Uno hace el lío contando unos talentos que uno tiene. mira Colombia, mira Colombia, yo me quería morir. ¿Por qué? Pero al ridículo que uno se expone. Pero tú sabías inglés. Pero no es lo mismo. O sea, tú puedes saber inglés, pero tú puedes no tener la capacidad para hacer una traducción simultánea. O sea, en vivo. Exactamente, o sea, no hay margen para error. Entonces, nada, yo lo que hice fue que hablé con mi compañera de cuarto que también era bilingüe. Le dije, no me vuelvas a hablar en español. Vamos a durar un mes completo. Tú me vas a hablar en inglés, yo voy a oír música en inglés, yo voy a ver televisión y todo lo que yo tenga acceso va a ser en inglés para ir ejercitando mi oído y mi cerebro a ese idioma porque a veces te cuesta un tiempo hacer ese switch en el cerebro de un idioma para el otro. Que no es nativo, o sea, claro que sí. Él te esforzó a crecer, ¿eh? Totalmente. Porque luego ahora Miraba es la traductora por excelencia de todos los eventos en inglés. Pero ese día yo me quería morir y el día del evento, Colombia, recuerdo que yo me levanté y lo he dicho también antes, con unos nervios que a mí me dio hasta diarrea y yo decidí que a partir del mediodía yo no iba a comer más nada, solo agua porque no podía ser que el día de la traducción en la noche yo me tuviera que parar para ir al baño. O sea, porque yo no sé qué conexión en que tiene el estrés con el estómago. Yo tampoco comprendo eso y no volví a tomar, o sea, me pasé ese día tomando agua y agua con limón para poder llegar esa noche a la traducción y sobreviví, sobreviví. Él me esforzó a crecer en muchísimos aspectos porque lo hizo muchas veces también. Entonces, además de quédate ahí y tuviste atrapado un tiempo, finalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Nunca te tocó la opción de las doce? No, nunca. Nunca estuve en la opción de las doce, a pesar de que hay gente que me dice, mira, la de la opción. Yo pienso que dice, mira, la de la opción porque es el eslogan del canal. Pero yo no estuve nunca en el programa en la opción de las doce. Hay mucha gente que dice, el que esté en telemicro, el sello de telemicro no se le quita nunca. Es cierto. Usted ve a un talento específico y es telemicro. Y hablamos ahorita de la palabra fea, muy fea, pero que hay que decirla para que la gente sepa de qué estamos hablando. De los chopos, el canal de los chopos también le decían la opción de los chopos y tal, de gente... Le decían muchas cosas feas. El canal de la mona, el cable de los pobres, eran muchos, muchos... Pero el cable de los pobres está chulo. Pero era despectivo. Ah, me gusta eso, ojalá yo que al tanto te ves el cable de los pobres, en este caso el Netflix de los pobres, que es lo que está de moda. Es verdad que sí. Ese es el eslogan, apúntelo ahí. El Netflix. Al tanto te ves, el Netflix de los pobres. Nunca se te pegó lo de chopa o figura de una calidad... O sea, tú siempre te viste élite o se te pegó el sello de telemicro o alguien que te dijo una vez que tú... Digo yo, ¿qué? Si tú te vas de telemicro ya tú no vas... Explícame eso. Sí. Pero cuando tú dices élite, ¿a qué tú te refieres? Bueno, hablando de Target, tú que te manejas en agencia, ¿verdad? Hay canales, por ejemplo, los canales de los corripios, la gente que sale en el 11, colorvisión tiene una connotación particular porque es una mezcla de muchas cosas, pero siempre fue de mucho nivel. Ojo, el show del mediodía, la sangre azul, Milton Pelá, Efra de Verasgoico. Entonces, el tema de lo que tú decías y telemicro era como una isla y nosotros teníamos que pedir permiso. ¿Cómo fue ya tú volverte un talento o que la gente te diga, mira, no vas a sobrevivir sin telemicro? De hecho, hay gente que se va y vuelve porque luego también quizá no te abren puertas en otro sitio. El público de telemicro nada más funciona en telemicro. Raymond y Miguel lo lograron ahora en colorvisión, pero se fueron una vez de telemicro para el once y se guayaron. Por eso, por eso hay una cosa como psicológica o sociológica que ahora quizás no me estoy sabiendo expresar, pero la gente entiende. Mira, cuando yo salí de telemicro, efectivamente, a mi salida me dijeron eso. Me dijeron, tú tienes un sello en la cara, tú eres este canal y a ti no, o sea, tú no vas a encontrar cabida, espacio, en ningún sitio porque lo de aquí es lo de aquí. Pero yo estaba muy decidida ya a salir y yo dije, bueno, si después de aquí no me llega nada, pues cumplí un ciclo pero es que yo siento que aquí yo ya no tengo nada más que hacer. Me dijiste que a él no le gustó. ¿Qué te lleva a irte? No encontraste en ese canal una cabida para hacer tu propio proyecto de ahí que tú sales a ser muy personal. Correcto, exactamente, exactamente. Entonces, cuando yo veo que pasa un año que estoy hablando, que estoy pidiendo, que estoy diciendo y al final me di cuenta de que eso no iba a suceder, pero está bien porque cada negocio, cada empresa tiene sus esquemas, sus políticas, su manera de manejarse, pero entonces yo entendí, bueno, si esto es así y lo que yo quiero es otra cosa, a mí no me queda otra cosa que irme con dolor de mi alma. O sea, en ese tiempo no se podía tener programa propio. No se tiene todavía, no lo hay, o sea, no hay nadie que tenga en Telemicro un programa asociado con el canal, eso no existe en Telemicro. Ah, ¿sí? No, no. Esa parte no la dominaba. No, no hay. Piensa en tu cabeza, no hay un productor asociado en Telemicro, pero está bien, es parte de su política, así es que ellos funcionan y les ha funcionado. ¿Y por qué tú querías ser productora asociada? ¿No podías desarrollar ese proyecto muy personal bajo la sombrilla Telemicro? Lo que pasa es que en ese momento, o sea, lo que yo estaba haciendo, lo que yo quería hacer era un programa que no era de humor y en ese momento el canal tenía un enfoque muy fuerte solamente en programas de humor, se ha diversificado con el tiempo, pero en esa etapa no, no era la prioridad y lo comprendo porque era lo que a nivel de rating y a nivel de facturación les resultaba. Quizás se habían arriesgado. Y hablando de humor, ¿no te quisieron poner a pasar en una comedia de esas a propósito de tus lindas piernas? Dije, pase por ahí para piropiarla porque había que poner a todo el mundo a hacer comedia. Sí, sí, sí. ¿Te lo propusieron? Sí, sí, me dijeron, me dijeron en un momento, creo que prácticamente cuando yo entré, un día me dijeron, mira, mañana cuando tú vuelvas, ven con unos chorcitos para que entonces en una comedia tú pases y los muchachos te van a decir qué sé yo qué cosa y yo le dije a esa persona, no, yo no voy a hacer eso. Y que los muchachos te van a decir no me lo muevas más que yo me lo muevo así. Entonces yo le dije, no, no me dijeron lo que me iban a decir, pero me dijeron te van a decir cosas. ¿Qué voy a marcar en cine para yo parqué este carro? Y yo le dije no, yo no voy a hacer eso. A la persona que me lo dijo yo le dije no, pero yo no voy a hacer eso. Me dijo, ¿cómo que no? Y yo le dije no, pero yo no estoy aquí para que me miren la pierna, yo estoy aquí para presentar el programa. Ese es mi rol, yo no soy humorista, yo no soy modelo, yo estoy aquí para lo que estoy. ¿Te costó plantarte esa? ¿Qué consecuencias tuviste? Bueno, yo me creé dentro de algunos grupos fama de que yo era muy nariparada, de que yo era comparona, pero realmente no era eso. Ahora, fíjate tú, yo tenía muy claro lo que yo quería y cuando esa persona fue donde Gómez y le dijo, bueno, esto no va a funcionar porque esta muchacha uno le dijo esto, esto y lo otro y Gómez me llamó y me dijo, mira, explícame lo que pasó con uno de los chorcitos. Y yo le dije, bueno, que me dijeron esto, esto y esto y yo entiendo que yo estoy aquí para hacer esto, no eso. Y él me dijo, tú tienes razón, así mismo, ponlo en supuesto. No te dejes. Siempre te apoyó. Entonces, ¿cómo lo toma? ¿Cómo fue la conversación? Mire, señor Gómez, le agradezco mucho las conexiones con cosas ahora, quién la va a hacer porque es que tú le desarmabas muchas cosas. Cuando uno tiene una pieza como tú y te lo digo también como gerente, como productora, no solamente se me va la presentadora del programa, es mi gente de confianza, la que sabe inglés, la que tradujo las cosas, o sea, muchas cosas. Sí, eran muchas cosas. Yo de hecho me preparé mi salida con mucha conciencia, yo dejé todo por escrito, lo que yo tenía en las manos que se había completado y sugiriendo quién podía seguirlo, lo que estaba en proyecto y en qué estatus quedaba y quién podía seguirlo, lo que estaba pendiente, cómo empezar a armarlo y quién podía seguirlo. Yo lo dejé todo documentado. Pero cuando yo finalmente, cuando yo fui a despedirme, que ya yo me iba porque yo le dije a él, en una ocasión, recuerdo que con Félix Vinicius Lora para unos premios soberanos que volvía para el canal y se iba a hacer la alfombra y yo estuve. ¿Casandra? Sí, eran Casandra, es verdad, en ese momento y yo iba a conducir la alfombra. Cuando termina la reunión, yo le digo a él, recuérdese que yo me voy y que para esa fecha yo no voy a estar aquí. Y él me dijo, mira, entonces tú vas a estar peleando, oiga, a ti lo que te gusta no me estás peleando, no me hizo caso. No la recibió. No me hizo caso. La negación, se llama negación. Pero en mi último día, porque yo puse mi preaviso, en mi último día yo fui y me despedí de él y entonces ahí fue como que él cayó en cuenta y no, no, no le gustó. ¿Y qué te dijo? Saliendo por esa puerta se acaba tu carrera. Sí, pero yo lo comprendo porque es que esa es su forma, o sea, te maldijo. ¿Y qué tú le dijiste? Que si eso no es lo que me esperaba, pues yo no, pero que yo sabía el trabajo que yo había hecho y que yo confiaba en eso, en el trabajo que yo había hecho. Oye, pero es duro cuando la gente te advierte hasta lo peor que te pueda pasar y tú como quieras le dices y con todo y eso lo dejo. Sí. Eso hiere. Sí, 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 sí. ¿Y cómo se reconciliaron después? Mira, la reconciliación vino un par de años después cuando en un lugar público, porque yo a veces me lo encontraba en los sitios y yo me quedaba pendiente de su reacción. Ignoraba. Sí, ignoraba. Llegó un momento que en un lugar público, entonces, de la nada, él me vio lejos, me abrió los brazos, mira Alba, entonces yo fui donde él y ahí fui, nos dimos un abrazo, como si no hubiera pasado nada. Como un niño guapito. Es que yo lo conozco. O sea, ¿no era resentimiento? No, no, no. ¿Cómo se dice cuando los niños hacen un berrinche de niños? Es más, déjame decirte, o sea, yo no recibí a mi salida de Telemicro nunca un ataque de Telemicro. Nunca, nunca, nunca. Podría ser que él estuviera disgustado por mi salida, pero nunca recibí maltratos. Ni persecución. No, no, no. Que alguna gente habla de persecución. No, no, no. Nunca, eso no. Bueno, muy personal, un programa muy hermoso, de hecho, Miralba, gracias. Yo también debo decirte madrina igual que a los foques, porque de los primeros programas que me entrevistaron, yo empezando, fuiste tú que dedicaste el tiempo, tú no tenías que ponerte a eso, ¿y para qué fue que tú me entrevistaste, Miralba? En el 13, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Y de qué hablamos? Ah, yo me había ido a los dueños del circo, yo creo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, señores, yo me pegué de una vez, eso fue un boom. Lo que pasa es que yo siento, yo sentía, el tiempo ha dado la respuesta, que donde tú estabas era un buen lugar para tú empezar, pero era un lugar donde no debías permanecer mucho, porque tú eras más que eso, sin quitarle ningún mérito a los dueños del circo, que en su momento, y sigue siendo un programa que rompió esquemas, de hecho, Enrique Crespo me decía el otro día, Miralba, yo me lamento tanto, porque es que yo abrí la puerta y no bote la llave. O sea, todo lo que estamos viendo ahora en los medios de comunicación, yo le dije, mira, no digas eso, ni te sientas culpable, porque eso era una tendencia que tenía que llegar. A República Dominicana las tendencias en la televisión llegan un poquito más tarde, en los contenidos, no nos vamos a circunscribir a la caja de la televisión, a los contenidos. Todo eso que estamos viendo ahora, ya lo vio el mercado americano hace algunos años con un Jerry Springer, ya lo vio el mercado suramericano con una Laura Bozzo, donde la gente iba a insultarse, a golpearse, a tirarse la silla, a decirse todas las miserias humanas posibles. Eso ya lo vimos. Lo que pasa es que eso llegó aquí ahora, diez años después. Pero lo mismo pasó con otro tipo de contenido. Y ahora se llama aquí metiéndole al bloque, porque cada fenómeno tiene, ¿verdad? La primavera árabe, o sea, cada movimiento social tiene su propia identificación. Tiene su identificación. Esto se llama metiéndole al bloque. Tú advertiste eso conmigo, y mira, yo se lo decía a Abraham. Creo que tú me tenías una conversación sobre eso por teléfono. Sí. Y te lo dije, yo dije, tú das para más. No, esa parte no me acuerdo. Sé que me entrevistaste, es muy personal, se lo decía a Enrique Crepo y a Abraham, que fue su programa en estos días, y yo le decía y le confesaba que yo me cuestioné por mucho tiempo y yo como tengo una sociedad con Dios y yo a Dios le decía, pero ¿por qué tú permitiste? Es una muchacha buena como yo. No, no, no. O sea, yo tuve, pero por ese tipo de argumentos que hoy lo vemos con madurez, fui tan confrontada que buscas tú en un programa como ese. Pero es que todo, o sea, todo, a ver, volvemos a lo que yo te decía ahorita. Es un déjà vu. Porque yo también fui confrontada. ¿Qué tú vas en ese canal? Ese canal está lleno de, qué sé yo qué. O sea, es como que... No tocaba. Sí. No tocaba. Además, ¿cuál es la manera correcta de entrar a un medio de comunicación? Si lo que tú estás haciendo es, o sea, no es, digamos, moralmente incorrecto. Yo lo que no haría nunca es traicionar mis valores. Pero yo no me arrepiento nunca de haber iniciado mi carrera en Telemicro, pero para nada, para nada, para nada. Entonces, al final, lo que te llegó a ti, lo que me llegó a mí, fue una oportunidad. Y a partir de ahí, cada quien decidió, a través de sus pasos y su carrera, de qué está hecho. Yo pienso que al final eso es lo más importante, lo que tú vas construyendo en el camino. ¿A ti no te costó quitarte el sello de Telemicro? ¿O cómo fue? Yo tengo el sello de Telemicro todavía. A mí hay gente que me ve en la calle y me dice, ¿tú eres la de Telemicro? ¿Tú eres la de la opción? O me dicen, mira, Alba, yo te veo de Telemicro. Y para mí eso es lindísimo. A mí me encanta, o sea, me hace sentir muy bien. Pero la advertencia de hasta aquí llega tu carrera y en esa línea es que voy. O sea, no es que uno se sienta, no se sienta orgulloso, orgulloso, pero ¿cómo fue esto? ¿Me establezco ahora fuera de Telemicro? ¿Te costó, no te costó? ¿Quién te apoyó? Me costó. Con muy personal. ¿Cómo fue esa? Mira, yo creo que yo tuve muchísimas bendiciones. Cuando salí de Telemicro a mí me llegó un proyecto muy importante que me hizo como salirme un poco de lo que era la caja de Telemicro. Y ese proyecto lo patrocinó una telefónica. Yo lo hice junto a Luis Manuel Aguilo. Y ese proyecto lo produjo un argentino a quien le tengo muchísimo cariño que se llama Daniel Casal. Duró como cuatro o cinco meses al aire. Era un proyecto uniendo parejas. Aguilo y yo se llamaba, bueno, voy a decir porque ya no existe la marca, Orange Contact. Y era un proyecto para juntar parejas. Entonces, en mi salida de Telemicro yo tuve esa transición y en esa transición yo tuve la oportunidad de tener un proyecto que me daba buenos ingresos. ¿Tú lo quieres muy dicho? O sea, porque ella se sale de Telemicro con una marca de una vez, con un productor de Argentina que le podamos decir todo lo que se le prende de Argentina. Es que de él llegan otras cosas de Argentina. Muy dichosa. Entonces, en ese momento yo puedo tener la oportunidad de comenzar a armar mi proyecto. Pero resulta que para esa época además llega a nuestro país la guerra de las cervezas. Y yo ya tenía una relación establecida con Cervecería Nacional Dominicana que se convierte en ese momento en una relación de exclusividad y ese contrato para mí fue la gran diferencia porque yo comencé muy personal con patrocinio desde que comencé y de una marca grande. ¿Cuánto te dio la cervecería? En ese momento me dio un par de millones muy bueno. Muy bueno. Que con eso tú hiciste colchón. Sí, exactamente. ¿Ya tú estabas casada? Sí, yo estaba ya recién. Sí, sí, estaba casada. Claro. Que eso también es una fortaleza. Claro. No es lo mismo. ¿Verdad? No es lo mismo. Es verdad. Yo pobrecita arruñando yo sola toda la vida. Pero déjame decirte que mi Dalba que ella tenía a su compañero al lado. Sí, sí, sí. Y un compañero que toda la vida ha apoyado mi carrera. 25 años juntos. Correcto, correcto. ¿Y ahí hicieron la boda de plata? A mí no me gustan esas cosas. Ah, para que me inviten que me gustan la boda, hombre. No me gustan esas cosas. Yo soy la cosa más privada para ese tema de ser... Tú no vas a ver nunca un cumpleaños mío de que no me gusta. Yo siento como que ya tanto de mi vida está expuesto que hay cosas que yo la quiero para mí. Te lo aplaudo. Sí. No critico el que sea opuesto. Sí, sí. Pero yo siento... Tiene mucho sentido. Entonces, Miralba, te fue muy bien, muy personal. Es un programa de entrevistas, de cosas íntimas, ¿verdad? Sí. De las personalidades y tal. Juan Carlos Alvelo fue mi primer productor. Muy personal, estuvo al aire como ocho, nueve años hasta que me pasó lo mismo. Llegó un momento que yo dije, ya, ya, ya te dio hasta donde iba a dar. Ya no tiene sentido mantener un formato que ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué hiciste? Ya yo había probado los proyectos de temporada que me llegaron por el productor de Orange Contact, Daniel Casal, que un día me llama y me dice, tengo un proyecto que es para ti. Necesito que lo veamos juntos. Nos reunimos a comer. Recuerdo que en ese almuerzo él me llevó un CD, un DVD y me puso ese proyecto. Ese proyecto era cuestión de peso y yo en ese proyecto más que un proyecto de televisión vi reflejada la vida de una muy buena amiga mía. Y ahí me di cuenta y yo dije, pero de esto no se ha hablado nunca en televisión, en televisión nunca se ha hablado de la obesidad, en televisión nunca se ha hablado del problema, de los complejos, de las situaciones, de todos los sufrimientos de una persona que está en obesidad. Y yo le dije, me encanta, vamos a hacerlo, vamos arriba. Y nos embarcamos en la producción de ese primer proyecto de temporada para mí entonces cuando ya yo comienzo a probar con los proyectos de temporada. Entonces perdóname, ahí en tu hipoteca tu casa. Sí. ¿Y por qué era tan costoso eso? Ese proyecto en ese momento hacerlo costaba 15 millones de pesos, entre 15 y 16 millones de pesos. ¿Por la escenografía? Todo, o sea, el proyecto completo, o sea, todo, la escenografía, la producción, o sea, todo. La apuesta de 55 capítulos de una hora al aire costaba 15, 16 millones de pesos aproximadamente. Y tú lo asumiste como sola, como productora ejecutiva. No, no, ese proyecto se hizo en sociedad con Yolanda Martínez, ese proyecto se hizo en sociedad con Yolanda. Y con Karina. Exactamente, exactamente. Y entonces eso fue un rating. Sábamos productora ejecutiva. Y eso fue un rating impresionante. Que 10 años después lo rompe Dominicana Got Talent. Mira, no, cuestión de peso en su momento fue el proyecto de temporada de mayor facturación del país. Solo roto ese récord de facturación por Dominicana Got Talent. Ok, pero la audiencia no. yo no sé cuánto marcó Dominicana Got Talent. Yo sí sé que cuestión de peso, por ejemplo, el capítulo final llegó a marcar 6 puntos, 7 puntos de audiencia. Y una locura. Esos son tres novelas turcas juntas. Entonces, 15 millones se iban. ¿Y cuánto dejó? Sí, dejó alrededor de 20 millones de pesos. Ay, pero no aliviamos con eso, Dios mío. Yo con un proyectico así ahora aquí. Guau, qué bien acertaste. Sí. ¿Qué pasó después de cuestión de peso? ¿Ya estás consagrada? Se hizo la segunda temporada. Para la tercera temporada yo ya no quise seguir. Había ya temas internos, pero tampoco yo soy de las que creen que los formatos se pueden hacer muy consecutivos porque la gente se cansa. O sea, hay que dejarlo como descansar, que la gente lo quiera volver a ver, pero, ah, se pegó y fue bien. Vamos a hacer tres. No, espérate. Vamos a hacer uno y en un año lo hacemos otra vez y, o sea, no me gusta como hacerlo tan rápido. No se puede pensar con hambre, tú ves. Cuando tú quieres conservar un formato, no se puede pensar con hambre. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué vino después de ahí? Ah, hiciste radio también, lo de Botando el Golpe. Yo siempre me mantuve haciendo radio. En todo eso que estamos conversando, tú estabas en... Siempre. Pasé por Botando el Golpe cuando sale Ochi. En Milenio. Sí, estuve en Entre Nos varios años en Milenio. Fui la voz oficial de la emisora Milenio también por varios años. Hice también el programa desde el mediodía con Lechuga, con Lorena Pierre, con Juan Manuel Tejeda, con Mario Peguero. Estamos hablando de gente muy popi. Entonces, ahí es que yo quería traer la connotación de ahorita. que tú de trabajar en el canal de Los Chopos hiciste todo lo que se hace con los popis. Los programas con los argentinos, con los talentos que están mencionando. No, pero los programas... que ese sello, eso es lo que quiero establecer, que no importa donde tú estés, sino lo que tú seas, porque pudiste estar en unas aguas y en otras aguas. O sea, eso es como lo que quiero establecer, que no te define. Es que yo soy una popi guau. A mí lo único que me hace popi, si es eso lo que se puede definir así, es que he recibido una educación muy buena. Y quiere blanquita. Pero yo no tengo la culpa de ser blanquita. Y quiere de la vega. Pero yo, óyeme... De una familia clase media. Clase media baja, porque yo soy la hija mayor, yo soy la que vi la mayoría de los trabajos que pasaron mi papá y mi mamá. ¿Cuántos somos? Mis hermanos llegaron, somos tres. Mis hermanos llegaron ya y el chiquito estudió en los mejores colegios y se fue para la Pucamá y en mi casa no había dinero para eso. Entonces yo no... Lo que pasa es que también yo soy de una familia que no tiene ese tema como de esas cosas, de clases sociales. Si tú eres una buena persona, no importa dónde tú vengas. De hecho, no importa dónde tú vengas, porque en todas partes hay gente muy mala y gente muy buena. Hay gente muy noble y gente muy mezquina. Entonces eso no... Nunca, en mi casa nunca fue... Eso no era un tema de que, o sea, ¿y de dónde es fulano? No, no. En mi casa eso nunca... Yo no crecí nunca con esas trabas en mi casa. Tú sabes que cuando tú dijiste que a lo poco te dijo tú eres la primera blanca que nos recibe, yo nunca me di cuenta que yo no era blanca o que era negra o que era marrón. O sea, en mi casa mi mamá es más blanca que tú, con la nariz más fina que tú y mi papá es un moreno marrón. Es que eso es... O sea, en mi casa hay de todo tipo de colores y nunca... Es que eso es República Dominicana. Pero es que yo no sabía. Yo el otro día fue que me di cuenta que yo podría ser diferente en algunos ambientes. Tú sabes lo que me dijo una amiga mía rica que la quiero mucho, no la voy a mencionar. Pero tú, como eres morenita, indiesita, con el pelo lacio, tú pasas. O sea, ¿cómo que tú pasas? Ella me certificó, pero no era ella que no me aceptaba, es que un miembro del country, ella, que había lugares específicos donde personas de color específico y tipo de pelo específico no entraban. ¿Tú estás oyendo? Ay, Dios mío. Tú puedes creerlo y por eso él, a lo que viene de barrio, que es un morenito con su pelito duro, cuando te ve a ti, él identifica porque él ya había sido víctima de eso. O sea, él ya tenía esa... Pero a mí eso no me parece justo. Yo no me manejo bajo esos esquemas en ningún sentido. Nunca. Por eso es esta discusión que es estéril de que si tú eres popio o si tú eres guaguaguá. Eso es una tontería. ¿En un país como este? Por favor. Porque si tú me dices que estamos en el siglo... No, no. En este país todo el mundo tiene en su familia una persona negra, oscura y un rubio de agua azul y obede. No, espérate. En todas las familias porque somos una mezcla. Espérate. Este país es de mestizos, de mulatos. O sea, aquí no hay raza pura. ¿Qué es esto? Tenemos que ir cerrando producción. Necesito 10 minutos por lo menos, aunque sea 5. Después de Cuestión de Peso vino El Camión de Tus Sueños, Quítame Diez Años, Las Nuevas Caras, Selva de Cemento, muchas cosas de producción, radio todo el tiempo, Hace Concavada, Esto No Tiene Nombre, que es un programa consagrado en la radio. Entonces, tengo que llegar al tema de las redes porque entonces venimos de una gente que ha sido exitosa en cada etapa de su vida y en las redes tan vuelve y la pega. ¿Cómo que te vuelves una opinadora en Twitter que eres una figura en Twitter? Hay gente ahora en la campaña que te decía Miralba, súbete encuesta, Miralba, te están pagando, Miralba, tú eres del gobierno. ¿Cómo manejas eso? Yo me he dado cuenta que sobre todo Twitter, las redes en general, como hay un intercambio de opiniones, ya no es solamente que por aquí tú me ves y tú no puedes responder y eso se acabó. En las redes, tú me ves y tú respondes, tú me lees y tú respondes. Yo eso lo comprendí. Pero yo tengo mi criterio. Esos criterios han podido coincidir. Te voy a poner el ejemplo más claro. Cuando llegó la pandemia, yo estuve 100% de acuerdo, yo estuve 100% de acuerdo en que lo mejor que le podía pasar a este país era tener un toque de queda, no hacer un cierre completo, de hecho, el tiempo nos dio la razón. Y si las disposiciones que dio el gobierno de Danilo Medina en ese momento para mí eran correctas, pues yo la iba a defender. El PRM en ese momento era oposición. Todo lo adversaba. Hay que cerrar. La pandemia era campaña. Exacto. Y la desescalada había que quitarla. Se dijeron tantas cosas que yo decía, Dios mío, pero no podemos mandar este país para la calle porque estamos en medio de una pandemia mundial. Gana el PRM. ¿Qué hace el PRM cuando llega? Sigue exactamente con los mismos lineamientos que se establecieron en el gobierno de Danilo. ¿Por qué? Porque era lo que la cordura y la ciencia mandaba que se hiciera. Entonces, no significa que yo esté de acuerdo siempre con lo que dice el gobierno. Te tildan de PRMista o de PLDista o de gobernista. Si yo comparto una encuesta donde Omar salía bien, la FP me estaba dando todo lo cuarto. Si yo comparto un comentario o digo una opinión felicitando, por ejemplo, la continuidad en obras que este gobierno lleva que me parece fantástico porque no podemos resetear el país cada cuatro años, no podemos, lo que se empezó hay que terminar. ¿Cuándo empezaste a opinar de política? ¿Fue en esto no tiene nombre? ¿Fue en radio? Fue en Twitter, en verdad. Naturalmente. Cuando Cavada me llama para hacer con él el programa de radio, me dice, yo quiero la mirada de Twitter. Yo quiero a esa persona que está consciente, que está pendiente de lo que pasa, que entiende cosas que pasan y que lo dice. Eso es lo que yo quiero. ¿En las encuestas tuyas ganaba Omar o Guillermo en las redes? ¿En Twitter? ¿Quién ganaba? En Twitter ganaba Guillermo, pero en Instagram ganaba Omar. Porque otra cosa, la comunidad de las redes responde dependiendo quiénes sean los que te siguen. Porque si te siguen no solo eso, tú coge y agarra mi encuesta y la manda a chorro cientos grupos de WhatsApp y le dice a la gente, vayan a votar y entonces va tú a esa. Exacto. Entonces, si esos grupos habían mapas remeísta, ganaba Guillermo. Creo que fue algo que vi en Twitter, en alguna encuesta tuya. Tenemos que ir volando, Vidalba, porque tenemos que tener una tarda de té, porque aquí hemos hablado como dos amigas. ¿Qué te parece el Telemicro Actual? ¿Verdad que sí? Pero que tú sabes que tenemos que ceñir no a un guío. Claro, el guío. Pero bueno, me quedan cositas, Melvin, por favor. Telemicro Actual, ¿qué te parece? ¿Es en esencia lo mismo que tú dejaste? Básicamente, sin estructura, sigue siendo un canal con mucho contenido enlatado de México, de Televisa. Se han diversificado con las novelas de otras nacionalidades. Son tres canales y tú dices que no hay productores asociados. ¿Qué cosa? Llenar tres canales. Bueno, quizás haya espacios arrendados, pero productores asociados. Pero lo que me refiero es que muy poca producción local siendo tres canales, que Colorvisión está llenísimo y es un solo. Sí. Que deberíamos, la ley de televisión a propósito de esto, ¿en qué quedó? En nada. Está en el aire. Está en el aire. Es una pena que no era una ley de televisión, era una ley de audiovisuales, porque era para todo tipo de generador o creador de contenido, porque ya la televisión no es la única por donde se genera y se pasa contenido. La palabra contenido, contenido, eso tiene contenido. Yo pienso que el contenido en sí mismo debe ser algo potable. O sea, pero quizás yo estoy equivocada. ¿Qué te parece la creación de contenido que se está haciendo ahora? En estos días se ha discutido la suspensión de Jessica Pereira, no solo porque se partió con un bate a un integrante de un grupo, de un programa, otro integrante, también hubo una escena sexual muy gráfica que el artista Bulova ponía a una chica en la mesa, no sé si lo viste, y le subía un pie en la cabeza, tú tienes que ver eso. Bueno, no lo tienes que ver, pero no tienen que pagar ninguna suscripción a cosas de pornografía con una escena como esa. Entonces, le simulaba el sexo, un acto sexual mientras le pisaba la cabeza, en radio, en la cabina de la bacana, en video, porque se ve en video. Eso es contenido, no, porque yo estoy haciendo un contenido, eso es lo que yo oigo con los creadores digitales, o sea, se puede llamar a todo eso contenido y hasta qué punto podemos llegar para generar el morbo que dan esos números, porque sí dan números y sí la gente lo ve, ese tipo de cosas. Todo lo que quepa dentro de este vaso es contenido. Ahora, ¿qué calidad tiene eso que tú le pongas? Tú le puedes poner ese vaso vino, le puedes poner agua, le puedes poner vinagre, le puedes poner incluso hasta heces fecales, es contenido. El problema es la calidad del contenido. Estoy equivocada, yo creo que contenido era otra cosa. Todo lo que va ahí adentro es contenido. Por ejemplo, un camión de basura está lleno de contenido. Eso es contenido desechable. es contenido desechable, es contenido desechable, pero el camión no va vacío, es contenido. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad de en un espacio en donde ese contenido se va a quedar de manera perpetua, ahí, y se va a poder ver una y otra y otra y otra vez, de simular algo que es tan íntimo como un acto sexual? O una pelea, sea planeada o no. En televisión también se veían cosas así muy de vez en cuando, pero como se va de una vez del aire, eso no se quedaba regurguitando, rumiándose permanentemente por tanto tiempo después. Hay un reportaje publicado en algunos medios de comunicación con el tema de metiéndole al bloque. Algunos temen, algunos comunicadores consagrados y figuras que hay una desgracia. ¿Tú crees que vamos por ese camino? Pudiera suceder porque si no hay un control, si no hay regulación, se va a seguir haciendo cada vez más para buscar los famosos views y puede llegar que ocurra alguna desgracia. Mira, Alba, tú viniste a un casting, hiciste un concurso de belleza, Dios te bendijo con una suerte de encontrarte en el pasillo al señor Gómez, luego vino lo de Daniel de Argentina y ese es tu camino, el mío más o menos similar, pero ahora tú haces un berrinche, un problema, le da golpe a una gente, te encuerra en la avenida, cualquier cosa y te contratan inmediatamente en una plataforma de esas digitales. De manera que es la invitación a cómo entrar a los medios. Antes el trampolín eran los concursos de belleza para las chicas, ahora es sé estridente, haz un lío y de verdad te contratan, Miralba. Es cíclico, repito, hace ya muchos años, 10 años atrás que vimos ese tipo de cosas en otros mercados. Si tú quieres saber para dónde va eso, mira cómo están esos mercados. Estados Unidos ya no tiene un Jerry Springer, Laura Bozzo ya tampoco existe ni nadie que la perpetúe, no sé si me doy a entender, o sea, es cíclico. Y Miguel Sepe de aquí hace una comedia. ¡Que pase el desgraciado! Yo lo que pienso es que al final cada generación va poniéndole su impronta a lo que hacen los medios de comunicación. No me gusta compararlos, aunque siempre creo que hay puntos de partida muy similares en muchas cosas. Mi recomendación, Colombia, a las muchachas de las plataformas, no todas, hay plataformas que tienen contenido muy, muy bueno. Como al tanto te veo. Sí, sí, claro. Pero el tema es el de meterle al bloque. Traten de no convertirse en elementos desechables. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque eso mismo, si tu capacidad de ser estridente es lo que va a garantizar que una plataforma genere VIEW, el día que ya tú no sepas hacer otra cosa o llegue una más estridente que tú, tu carrera se acabó. entonces busca la manera de ser necesaria. Necesaria. Como la muchacha que se iba a poner los transmisores, que traducía la cosa en inglés. Diversifícate. O sea, no te quedes siendo solamente la que resuelve en un momento determinado el problema de VIEW de una plataforma o de otra porque es que eso no va a ser así siempre y si no sabes entregar otra cosa, si tú no sabes darle al público otro contenido, otra cosa, tu carrera se va a acabar en cinco años. Se va a acabar en cinco años porque es que va a parecer una gente más loca que tú, más de boca que tú, más estridente que tú y tu carrera y tú vas a pasar a ser una cosa desechable y es muy triste, es muy triste porque a veces la fama pega tan duro que tú llegas a pensar que ya, ya, pero yo voy a vivir así toda mi vida, yo voy a vivir de esto toda tu vida. No, esto es tan cambiante y tan evolucionante, o sea, evoluciona tan rápido que si tú no estás consciente de que tú tienes que ir ajustando cosas para seguir creciendo, evolucionando con tu público porque, Colombia, otra cosa que pasa en los medios es que tú ves gente que nunca logra superar una etapa de su vida y ese público o migra a otra cosa porque el que viene más joven a ti te encuentra viejo, no sé si me doy a entender, tú tienes que ir haciendo ese switch todo el tiempo. la miralba que animaba verano presidente no tiene nada que ver con la miralba que yo soy ahora pero en ese momento la gente que me seguía era gente muy joven que tal vez ahora tiene mi edad y sigue conectada conmigo porque sus intereses se parecen a lo que yo he demostrado en mis redes y en los medios donde estoy. ¿Cuánta maestría de ceremonia tú haces por mes? Esta semana llevo cinco. Más o menos a una módica suma que no vamos a decir pero ya no hay que hipotecar la casa. Miralba, gracias por esta conversación ojalá poder tener y es lo que te decía el día que te hablaba de este proyecto difícil coincidir con mujeres en valores inteligentes aterrizadas así que me ha parecido una conversación muy amena tengo que despedir por cuestiones ya aquí verdad que van a ser otra cosa en este estudio pero me gustaría amanecer hablando aquí toda la tarde verdad y hasta la noche gracias siempre Colombia muy orgullosa de ti muy feliz de tu crecimiento de que este proyecto esté de pie y echando para adelante tú eres de las pocas mujeres de hecho siempre siempre que me dicen ustedes las mujeres son las que dominan los medios yo digo no no dominamos los medios porque hay muy poca en posiciones de decisiones si estamos frente a la cámara pero en posiciones de decisiones no somos muchas y tú eres una de ellas tú estás al frente de un proyecto como este no son muchos no son muchos proyectos como este y estás que es lo importante hay mujeres tenemos representación muchas gracias señores Miralba Ruiz amor a primera vista desde el 2001 hasta la fecha ay si es verdad en la fecha en la fecha en la fecha Gracias.